Le daba mucha vergüenza. A mí lo que me da es muchísima pena. Muchísima pena ver que los representantes políticos de los ciudadanos, porque todos los que están en el Parlamento han sido elegidos, como tú bien dices, por ciudadanos de una ideología o de otra, pues tienen ese comportamiento que yo cuando lo veía me planteaba si eso realmente estaba ocurriendo en Cataluña, estaba ocurriendo en España o estábamos hablando de vete a saber un país perdido por ahí por el mundo. A mí desde luego hay cosas que evidentemente, está claro que han traspasado las competencias, cuando hablan de la amnistía hay que dejar el recorrido evidentemente que tiene que tener legal, pero de antemano ya se sabe que algunas de las resoluciones que ayer se plantearon no tienen sentido. Entonces yo me pregunto, pero bueno, ¿qué capacidad tienen los políticos? ¿Qué imagen estamos dando a la ciudadanía cuando teníamos que estar trabajando por y para los vecinos, planteando absurdos, planteando absurdos que lo único que hacen es o caldear a la gente, como tú bien dices, o generar esa desconexión de la vida política. Por parte de los vecinos, la mayoría de los ciudadanos no quieren ahora las elecciones que tenemos el 10 de noviembre. Estamos trabajando en un ambiente totalmente alejados cada vez más de la ciudadanía, alejados de resolver sus problemas, sus necesidades de empleo, de mejorar el bienestar a todos los niveles, sanitario, una calidad en la educación, tal.